Trágico fallecimiento de Jesús Quintero, el loco de la colina, a los 82 años. Bueno, una estremecedora noticia nos llega de última hora. A los 82 años, el periodista Jesús Quintero, el mítico presentador del loco de la colina y otros formatos televisivos, ha fallecido justamente hoy, lunes 3 de octubre de 2022. Y después de una lucha, una larga enfermedad y una recaída grave, fue ingresado concretamente en una residencia, la Residencia Nuestra Señora de los Remedios, en Ubrique, y allí ha fallecido. Nos llegan las últimas noticias asegurando que el periodista sufría una afección respiratoria y fue operado de una patología cardíaca en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, donde incluso llegó a entrar en la UCI. Él nació en Huelva, pero comenzó su carrera en la década de los 60, tras obtener una oposición en el centro emisor del sur de Radio Nacional Española. Y, como sabéis, Jesús Quintero se convirtió en uno de los periodistas más afamados de nuestro país, debido a su gran éxito con el programa El Loco de la Colina, un programa donde entrevistó, yo diría que, a los personajes más célebres y los intérpretes más célebres de nuestro país, Lola Flores, Rocío Jurado. Bueno, en general, yo creo que la carrera de Jesús Quintero ha estado siempre marcada por el éxito. Los últimos años han estado cargados de polémica, sobre todo porque Jesús Quintero y su familia siempre han tenido un hermetismo tremendo con respecto a su estado de salud y hoy se hace definitivo este desenlace. Es muy conocido el vídeo de Jesús Quintero entrevistando a Rocío Jurado, un vídeo que ha traspasado las fronteras y donde la más grande reconocía algunos aspectos de su vida que, a día de hoy, se están poniendo en entredicho por su propia hija, Rocío Carrasco. Todo hay que decirlo. Así que, ya os digo que Jesús Quintero se ha ido tranquilo, desde luego, y se puede ir orgulloso de ser uno de los periodistas más afamados de nuestro país y uno de los visionarios que intentaron acoplar a la época un discurso bastante actualizado de todos los aspectos de la vida. Sus discursos, desde luego, que serán recordados y aclamados para siempre y os dejo con una de las últimas declaraciones que hizo en relación a la docuserie de Rocío Carrasco, Contar la verdad para seguir viva. Entre risas dijo que no la estaba siguiendo después de que le preguntaran por ella y después, sobre todo, de que hicieran referencia a las entrevistas que él le hizo a Rocío Jurado cuando Rocío Jurado estaba con Ortega Cano y, desde luego, que esa entrevista fue una de las más aclamadas porque fue una de las últimas, antes de fallecer, la más grande. Así que esta es la última hora. Desde aquí, todas mis condolencias a la familia de Jesús Quintero, este gran periodista de la época. Y, bueno, como siempre, nos vemos en los próximos vídeos. ¡Gracias!